El pasado 10 de agosto, la especialista en estrategias digitales en redes sociales, Kete Esquivel, visitó Montevideo. El enfoque de esta presentación en realidad va a ser las elecciones en los Estados Unidos y el uso de las redes sociales. Gracias al Departamento de Cultura de la Embajada de Estados Unidos, tuvo encuentros con periodistas del medio y realizó varias presentaciones. Profundizó sobre campañas electorales, redes sociales, nuevos medios de comunicación y la experiencia de las elecciones en Estados Unidos. Globalmente, ya lo estamos viendo, pero no es solo las redes sociales, se tiene que ver holístico complementado con otros aspectos. Estuvo en Radio Espectador y en la Escuela de Gobierno. Fue entrevistado por el semanario Voces y participó en la ceremonia de clausura de programas jóvenes corresponsables del Uruguay, de la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Los políticos lo están haciendo, pero los políticos lo están haciendo porque el pueblo estadounidense lo está demandando. Tecnologías, plataformas, tácticas. Las tecnologías no son ni buenas ni malas. Las tecnologías no traen el cambio ni nos llevan para atrás. Esos son seres humanos. Nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que va a ser? La realidad que viene de la promesa digital. 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 La realidad que viene de la promesa digital.